Hola que tal amigos como estan? Les hablo VideoVicio, bienvenidos sean a un nuevo video para el canal, en esta ocasión te enseñare a como completar todas las misiones épicas de la semana 10 de la temporada 7 del capitulo 2 de Fortnite, estas misiones nos serviran para desbloquear las ultimas recompensas de Superman en Fortnite, asi que te recuerdo que deberas tener un total de 84 de estas misiones completadas para obtener todas las recompensas, y antes de comenzar te recomiendo que te suscribas al canal si aun no lo estas y ademas apoyarias demasiado utilizando el código VideoVicio-medioYT en la tienda de Fortnite, asi que sin mas que decir comenzamos con la primera misión épica de esta semana, la cual es, utiliza un agarra tron o el rayo de tracción de un platillo para llevar un tractor a la granja de pueblerino, pues bien amigos para completar este desafio yo te recomiendo que aterrices justo aqui en el puente de acero verde, ya que como puedes ver aqui tenemos un ovni, asi que lo agarramos y nos vamos directamente hacia este punto que te estoy marcando en el mapa, ya que aqui encontraremos siempre a un tractor, sin embargo alrededor de todo complejo corriente encontraras mas tractores, asi que llegamos por aqui, agarramos este tractor con el ovni y ahora nos dirigimos con el hacia esta ubicacion, ya que aqui es la granja de pueblerino, asi que ahora simplemente arrojamos el tractor en este lugar y de esta manera estaremos completando este desafio y recibiendo 30 mil puntos de experiencia. Pasamos al siguiente desafio, viaja en una vaquita inflable, pues bien amigos para completar este desafio de manera rapida, yo te recomiendo que aterrices aqui donde se encuentra Rick Sánchez, ya que este personaje nos puede vender siempre una vaquita inflable por partida, sin embargo si alguien te la ha ganado, te recomiendo que bajes por este lugar y justo en esta esquina podrás encontrar uno de los cofres de la OI, que al abrirlo es probable que te encuentres tambien con una vaquita, asi que ya que tengamos este item en nuestro inventario, ahora simplemente nos vamos a las orillas de este lugar para activar esta vaquita y al recorrer un total de 200 metros con la banca puesta, estaremos completando este desafio y recibiendo 30 mil puntos de experiencia. Pasamos al siguiente desafio, visita las torres guardianas, pues bien amigos para completar este desafio debemos visitar un total de 3 torres, asi que por aqui te dejo el mapa con todas las ubicaciones de las mismas, sin embargo para completar este desafio en una sola partida, yo te recomiendo que aterrices aqui en este lugar que te estoy marcando en el mapa, ya que aqui encontraremos siempre a un ovni, asi que llegamos por aqui, agarramos este ovni y ahora nos vamos hacia la primera torre guardiana y al llegar a este lugar tendremos por visitada la primera, asi que despues de haberla visitado volvemos a subirnos al ovni y ahora nos dirigimos hacia la segunda torre, esta se encuentra en el lago que esta cerca de campo caligne y al llegar tendremos por visitada la segunda torre, asi que nos volvemos a subir al ovni y nos dirigimos hacia la tercera torre, la cual se encuentra en este lugar, asi que al llegar a esta ultima torre estaremos completando este desafio y recibiendo 30 mil puntos de experiencia, pasamos al siguiente desafio, encuentra un arma pescando, pues bien amigos para completar este desafio yo te recomiendo que aterrices en este lugar que te estoy marcando en el mapa, ya que aqui podremos encontrar muchas zonas de pesca y ademas de que no suele aterrizar mucha gente, asi que llegamos por aqui, agarramos una de las cañas de pescar y ahora simplemente nos vamos a pescar en las zonas de pesca que tenemos alrededor de esta mini isla y cuando pesques cualquier arma estaremos completando este desafio y recibiendo 30 mil puntos de experiencia, pasamos al siguiente desafio sobrevive a oponentes, pues bien amigos para completar este desafio deberas sobrevivir a un total de 200 oponentes, asi que para hacerlo yo te recomiendo que entres a cualquier partida ya sea en solitario, duos, tríos o escuadrones y ya estando en estas partidas ahora simplemente nos vamos a campear en lugares lejanos donde no suele aterrizar la gente para tratar de durar lo mas que puedas dentro de la partida ya que en cuanto la gente se vaya eliminando te estará contando este desafio y basicamente este lo podrás completar rapidamente jugando entre 2 y 3 partidas campeando, asi que al completarlo estaremos recibiendo un total de 30 mil puntos de experiencia, pasamos al siguiente desafio eliminaciones a corta distancia, pues bien amigos para completar este desafio yo te recomiendo que lo hagas en refriega o combate de equipos y tambien que agarres ya sea una escopeta o un subfusil y ahora solo deberas buscar a un oponente para tratar de eliminarlo lo mas cerca que te encuentres de el y si es que te eliminan a ti al reaparecer te recomiendo que sobrevueles el campo de batalla para que busques a un oponente distraído para que lo puedas eliminar justo cuando aterrices y bien amigos al hacer solo una eliminación de esta manera estaremos completando este desafio y recibiendo 30 mil puntos de experiencia. Y pasamos al ultimo desafio inflige daño a la doctora Sloan, pues bien amigos para completar este desafio deberas aterrizar en este punto de complejo corriente ya que aqui encontraremos a la doctora Sloan y yo te recomiendo que aterrices justo en este observatorio que se encuentra en este lugar ya que adentro de esta estructura podrás encontrar a veces un cofre donde podrás lutear armas o si no lo encuentras simplemente nos bajamos por las escaleras de este lugar donde probablemente también encontrarás armas tiradas por el suelo así que ya que tengas alguna arma deberemos bajar hasta terminar las escaleras pero te recomiendo que bajes sigilosamente para que no alarmes a los guardias así que si te encuentras a uno primero lo eliminamos y después a la doctora Sloan la encontrarás justo en medio de este lugar así que sin que nos vea le apuntamos a la cabeza y procedemos a infligirle el mayor daño posible además no es necesario que la elimines así que al hacerle un total de 50 de daño estaremos completando este desafío y recibiendo 30 mil puntos de experiencia y bien amigos de esta manera estaremos completando absolutamente todas las misiones épicas de la semana 10 de la temporada 7 de capítulo 2 de fortnite si has llegado hasta esta parte del vídeo solo comenta más misiones moradas y te estaré dando un corazón espero que haya sido de ayuda este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu velos o like suscribirte si aún no lo estás y además de utilizar el código videovicio-medio y dígate en la tienda de fortnite para que puedas apoyar al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós